Lo hemos estado anunciando en el transcurso de esta semana, pero también al iniciar al lado verde hace unos instantes. Hemos informado sobre las diferentes actividades que se estarán desarrollando este fin de semana, específicamente que se recuerda a la hora del planeta. Aproximadamente por 60 minutos tenemos que apagar las luces y estaremos disminuyendo la contaminación que se está registrando hoy en día. Cada vez son más los países que se están sumando y entre ellos está el nuestro. Pues estaremos conociendo en qué consisten estas campañas, además de los cinco ejes que se están manejando a continuación. Quiero presentar a Fabiana Peláez, coordinadora regional de la Fundación Canaru, que nos está acompañando. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Lorena? Buenas tardes, bienvenida. Un gusto que nos acompañes y grato poder informar acerca de estas actividades que se realizan una vez al año, pero que también nos ayuda a tomar conciencia durante los 365 días del año. Exactamente. Sí, este 30 de marzo es la hora del planeta de 20.30 a 21.30, donde la población hace un apagón simbólico para comprometerse también. Esto ha iniciado como una acción de llamado a las autoridades para que enfrenten el cambio climático, pero también es algo que los ciudadanos deben comprometerse, como tú lo has dicho, ¿no? A comprometerse los 365 días del año para ayudar a transformar el cambio climático y con el tema de este año que tenemos, a ayudar a reducir nuestra web, reducir nuestro impacto de nuestras actividades en el planeta Tierra. Son cinco ejes los que están manejando, son cinco puntos que son los primordiales y los puntos básicos, ¿no? Exactamente. ¿En qué consisten? Y aquí también los vamos a estar explicando. Claro que sí. Bueno, tenemos cinco sectores en los que, como tú has dicho, ¿cómo yo puedo ayudar a reducir mi huella, a reducir mi impacto? El primero es con el cuidado del agua. El segundo es reduzco, reutilizo, reciclo en cuanto a los residuos sólidos. El tercero, que está directamente relacionado, es la eficiencia, hago uso eficiente de la energía. Es por eso el foquito, ¿no? El cuarto es cuido y planto los árboles. Y el quinto es, cambio mi forma de transporte. ¿Para qué? Como tienes la paletita ahí, para poder reducir mi huella, reducir el impacto que yo tengo. Exactamente. Reducir la huella. Reduce tu huella. Es referido más que todo a la huella ecológica. Apagar las luces le da un respiro al planeta. Exactamente. Comenzando a apagar las luces este 30 de marzo, nosotros nos comprometemos a reducir nuestra huella en este planeta. ¿Cuánto logramos reducir, hablando en porcentajes o a grandes rasgos, porque no sé si es que hay una cifra específica, pero cuánto es lo que se logra disminuir tan solo en una hora, en esta actividad que se hace una vez al año? Ya. Bueno, tenemos registros con el promedio de la demanda de energía el año pasado. El 24 de marzo, que fue la hora del planeta, se lograron reducir alrededor de 124 toneladas de dióxido de carbono en el Departamento de La Paz. ¿Solo en La Paz? Solamente en La Paz. ¿Y eso a cuánto llega? Más o menos, claro, ¿a qué equivaldría? ¿No es cierto? Un vehículo, un vehículo particular, tarda en emitir una tonelada de CO2 en un año. Entonces, eso significaría que 124 vehículos estarían funcionando el año redondo. Entonces, ese es el impacto que estaríamos reduciendo. Y solamente con una hora, ¿no es cierto, Alan? Y si nos comprometemos a hacer más acciones, entonces nuestra huella como tal va a reducir. Ahora, claro, es algo simbólico, pero se estila, ¿no? En diferentes países, incluso en Bolivia también, en nuestro país, en La Paz, en nuestra ciudad, hemos visto que se apagan las luces y vemos diferentes barrios, ¿no? Tenemos imágenes también donde refleja específicamente estas actividades para que la gente sepa y pueda sumarse, que nuestro país también se ha ido sumando a estas diferentes actividades que se vienen realizando. Ahora, se hace una vez al año. Sí se logra disminuir en gran manera, pero ¿y el resto del año? El resto del año ya es un compromiso que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no es cierto? No solamente, como es la hora del planeta, ya yo apago la luz una hora de la noche. Y puedo hacer todas mis actividades como las he estado haciendo. Entonces, a través de estos cinco sectores, y los invitamos a la feria el día sábado, a partir de las cinco de la tarde, en la Plaza del Bicentenario, les vamos a explicar cómo ustedes pueden reducir su huella, no solamente apagando la luz, sino también a través de estos cinco sectores, de estos cinco ejes que dijiste, cómo nosotros podemos aportar que nuestro granito de arena cada vez sea más y más y más grande. Claro, porque a veces decimos, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo puedo ayudar? En el tema del agua, por ejemplo, podemos reutilizar. Podemos reutilizar el agua de la lavadora para poder lavar el baño, los pisos. También podemos reducir nuestro tiempo de ducha. Los que tienen vehículos, por favor ya no lávenlos con un baldecito. Entonces, esto va a generar la reducción del impacto. Los que tienen inodoros tradicionales pueden poner una botella llena con agua para que surta. En la parte de atrás. Exacto, en el tanque, ¿no es cierto? Son cuatro litros, creo, ¿no? Exactamente. Los que se llegan a perder. Claro. Verifiquemos bien nuestras llaves de paso también. En cuanto al sector energético, ¿cómo podemos hacer? ¿Hago uso eficiente de la energía? Cambiemos nuestros focos a los focos LED, que generan menos energía. Menos energía. Si bien dicen, pero es un poco más caro, pero a la larga, exacto, la durabilidad y también les va a resultar mucho más económico, ¿no es cierto? No dejar las luces que no se estén estando encendidas. Y es un mal hábito que muchos jóvenes lo hacen, llegan a su casa, lo dejan encendido el celular con su cargador y se duermen, ¿no es cierto? Hasta el día siguiente. Y no solamente estás arruinando tu celular, ¿no es cierto? Porque a veces se hincha la batería como tal, entonces también estás generando otro residuo y la energía de tu casa se sigue consumiendo. Reciclar y reutilizar. Reducir, reutilizar, reciclar. Entonces eso para reducir nuestro consumo, no seamos tan consumistas, buscamos todo bien empaquetado y estamos generando harta, harta basura. Entonces tratemos de optar por compras a granel, llevemos nuestra bolsita de tela a los mercados. Incluso ahora se estila bastante, por ejemplo, en las botellas PET poder utilizarlas como macetas. Exactamente, darles un nuevo uso. Como pequeños basureros. Sí, como lapiceros también los están utilizando. Exacto. Darles un nuevo uso. A disminuir, ¿no? Exactamente. Importante que en varias campañas también estuvo la Fundación Canaru en lo que es el plantado de árboles. Sí, claro. No solamente hacer, yo planto, yo tengo plantitas en mi casa, pero también hay que cuidar a nuestras plantitas, ¿no es cierto? Hay que promover el cuidado de nuestras plantas, no solamente a la reforestación, porque los árboles tienen muchas bondades. Nos protegen contra vientos fuertes, lluvias, son filtros de aire, descontaminadores. Realmente las bondades de los árboles, incluso en las ciudades, porque cuando está haciendo un calor insoportable, estamos buscando sombra realmente y nos ayuda a reducir la temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Exacto. Es muy, muy importante. Y esto, en vez de utilizar vehículo, supongamos, ¿no? Que tenemos un vehículo propio, ¿podemos cambiarlo por bicicleta? Podemos cambiar por bicicleta, sí. Y me dicen, pero estoy en La Paz y son muchas subidas y bajadas. Hagan ejercicio. Sí, hagan ejercicio. Si no, opten por caminar o también tenemos sistemas de transporte masivo acá en La Paz. Tenemos el Pumacatari, el teleférico. Que además el teleférico es amigable también con el medio ambiente. Claro, en comparación con el uso de un vehículo privado particular, claro que sí es menos contaminante. Tenemos que empezar a cambiar un poco, ¿no? Nuestros hábitos y ser más personas los que nos estemos uniendo. Bueno, hace poco salió un anuncio científicos de diferentes países que estuvieron haciendo estudios. Dijeron que aproximadamente tendríamos 12 años para poder cambiar la situación actual que se está viviendo en el mundo. Porque es evidente que realmente el cambio climático está afectando, no solamente a las personas, a las plantas, a los animales también. Claro, sí. Es una realidad lo que está sucediendo. No es un mito, no es algo que no se puede percibir, ¿no es cierto? Por todo el cambio climático hemos estado viendo las incidencias lluvias, las sequías donde antes nunca han habido. Entonces tenemos hasta el 2030. Es por eso que se han definido los objetivos del desarrollo sostenible. Que tenemos hasta el 2030 para cambiar nuestros hábitos, transformar el cambio climático. Porque si no lo hacemos en 2030, ya por más acciones, actividades que hagamos, es tarde. Es tarde, es irreversible, exactamente. Y vamos a dejar un mundo totalmente destruido a las nuevas generaciones. Claro, sí, es que hay nuevas generaciones. Exacto. Entonces, una vez más, por favor, la invitación para el día sábado, a partir de qué hora, para que puedan asistir un poquito antes de que se lleve a cabo el apagado simbólico de las luces. Y para que puedan informarse, tal vez, usted se pregunta y dice, ¿cómo puedo empezar a cambiar estos hábitos? Pues les estarán informando, les estarán detallando y les darán consejos también para que usted los pueda tomar y empezar a replicarlos también en su entorno. Ya, claro, claro que sí. Bueno, este sábado yo los invito a participar en la feria que se va a llevar a cabo en la Plaza del Bicentenario a partir de las 5 de la tarde. A las 6 y media de la tarde nos vamos a ir a concentrar a la Plaza Mayor de San Francisco para partir a las 7 de la noche a la Marcha Simbólica por la Hora del Planeta. Llegamos a las 8 de la noche y nos concentramos para el apagón simbólico. También van a haber muchas actividades, no solamente de información, sino recreativas, así que es apto para toda la familia. Una última pregunta, me olvidaba. ¿Se están sumando todas las ciudades de Bolivia? Sí. ¿Y en La Paz tenemos más participación de ciudadanos que a comparación del 2018? Sí, sí, claro que sí. Este año estamos contando con más de una docena de grupos de voluntarios a nivel nacional. Estamos en casi todas las ciudades, nos falta Oruro al año, esperamos poder llegar a nivel nacional, pero también tenemos pequeños municipios que trabajan con nosotros. Entonces, este es un movimiento que cada año va sacando más personas, más interés, más preocupación por las personas, ¿no es cierto? Es por eso que esta suma va creciendo más y más. ¿Cuántos son los países que ahora forman parte de esta actividad? Son 188 países que ya se han registrado, que están participando. Entonces, una vez que se concluya el año, esperemos que cada vez sumen más y más de 7.000 ciudades que se están sumando. Y sabemos que sí, Oruro todavía tiene 4 o 5 días para poder organizarse y formar parte de esta actividad el día de sábado. Claro que sí, sí, también espero. Tomen esta importante iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena, muchas gracias. Y te esperamos en una próxima también. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias y los invito a la hora del planeta. Que sea un éxito total. Muchas gracias. Y esperemos que empiecen a tomar mayor conciencia y cuidemos un poco más el planeta, que al final es nuestra casa, es donde nosotros vivimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pausa, ya volvemos, aguardemos.